En cuanto a, por cierto, este rostro, esta réplica de este rostro no es de Pancho Vella, ¿eh? Empezamos como ya empezamos. Muy buenas tardes. Ajá, ahí vamos, ¿eh? Llegan eso, la distancia de Perito y todo eso. Y tres, dos, dos. Maestrín, muy buenas tardes. Miguel, pues preséntame a tu amigo. Que estemos reunidos en este momento con tanta gente que les gusta hablar de historia. Así es. Que se interesa por el tema. Muchas gracias. Gracias, maestro. Antonio, chao. Gracias, señor Chano. Chao, medrano. Experito y estudioso de historia. Experito y estudioso de historia. Él es especialista en el levantamiento de la escena del crimen por parte de la Fiscalía General del Estado. ¿Y las escenas como esta? Él se encargaba precisamente del levantamiento de evidencias en ejecuciones pasadas. Recientemente ya se retiró de esa función por cuestión de edad. ¿Cuánto hace que se pensionó? Tengo cuatro años que estoy fuera de gobierno. Entonces le tocó mucho, pues ahora sí que cuando estaba aquí muy revuelto todo, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. Más o menos. Mucha experiencia, me imagino, que acumuló en esas cuestiones. Veinticuatro años me marcaron. O sea, me imagino lo que vio, ¿no? Veinticuatro años desde que estaba el gobernador Fernando Baez hasta los años de licenciado César Duarte. Pues bueno, ahora vamos a ver cómo fue la escena, ¿no? Bueno, desde que nos retiramos del gobierno, bueno, siempre he tenido la pasión por estudiar historia y una gran acumulación de material sobre la muerte de Pancho Villa. Esta es la representación planimétrica de la escena donde mataron a Pancho Villa. Y un vehículo lo más parecido, un vehículo donde venían los guardaespaldas de Pancho Villa y un cuarto donde estuvieron guarecidos los asesinos materiales de Pancho Villa. ¿Cuántos fueron? Fueron nueve personas las que participaron. Ocho estuvieron guarecidas en una habitación que rentaron al propietario de Guillermo Gallardo Botello, que era el dueño de la casa, donde la rentaron para supuestamente guardar forraje porque se iban a dedicar a la compra de ganado y forraje. A eso se aparentaron la cobertura de los asesinos que iban a dedicarse a comprar ganado y almacenar forraje. La casa estaba ubicada en la calle Gabino Barrera, número nueve y siete, y de dos ventanas salieron los ocho fusiles aparentemente. Y es muy importante plantear la posición en la que iban los tripulantes del vehículo donde iba Pancho Villa. En el lado de la conducción iba Francisco Villa, en el lado del copiloto iba Miguel Trillo, en el lado del estribo del lado del piloto iba Rosalio Rosales, en el lado del estribo del lado del copiloto iba David Tamayo, en el asiento trasero iba Rafael Medrano, en el extremo izquierdo, en la parte del medio del carro en el asiento claro hurtado, y en este extremo iba Ramón Contreras. Eran las ocho, el 20 de julio de 1923 aproximadamente a las ocho de la mañana sale de la casa Pancho Villa, de su casa donde estaba su esposa Manuela Casas, empieza a desplazarse en el vehículo, él va conduciendo en el vehículo, va desplazándose por la calle Juárez, aproximadamente entre la calle Juárez y el callejón Mesa se encontraba un ciudadano, aparentemente un ciudadano de nombre Juan López Saez Pardo, que fue el que avisó, que es el que hizo la seña en el que esa seña iba a indicar en qué posición iba Pancho Villa, si iba de piloto o iba de copiloto, para que se entraran los disparos en la parte del, del... ¿Y Villa hacia dónde se dirigía a esas horas? Posiblemente ya iba de salida de la casa de su esposa. Al llegar a la intersección de la calle Juárez y Gabino Barrera, los tiradores que se encontraban dentro de la casa de la calle Gabino Barrera, más o menos como a las 8.30 el vehículo va en esta posición y empiezan los disparos con las armas largas, hacia quedando en esta, la fotografía como en esta, quedando en la escena de los muertos como en esta, como lo ilustra en esta fotografía. Ahí al que vemos muerto es a Miguel Trillo. ¿Y de los pistoleros a ninguno mataron? No. ¿No pudo haber defensa? Pues, posteriormente, en la escena, en la escena del... en la escena del crimen, uno de los, uno de los asesinos, Román Guerra, es el que resulta, es el único que resulta muerto. Y todos los guardaespaldas, Rosalio Rosales, Rafael Medrano, David Tamayo, Ramón Contreras y Claro Hurtado y Ramón Contreras, quedan junto al puente y los demás, estos dos, estos tres, quedan junto al vehículo. Sobreviven, pero en unas muy malas condiciones. ¿Qué otra pregunta? ¿Y qué en este? ¿Vamos a para otra posición o ya? ¿Ya lo de aquí ya o lo sigues? No, pues, no sé si muevo el carrito o algo así, algo así. Sí, sí está bien claro. Posiblemente, ándale, sí, pues, el desplazamiento del vehículo por esta calle posiblemente va como a unos 8 kilómetros. Entonces, lo que usted me está comentando es que el carro iba así. Aquí sale el que hace la seña, dan vuelta. Y ahí está, en ese momento es cuando empiezan los disparos. Las primeras personas que, según la literatura que he leído, las primeras personas que llegan a la escena del crimen es Manuela Casas, que es la que salió corriendo cuando llegó, y una maestrita que se llamaba una jovencita, Ana María Flores Sánchez. Fueron las primeras, por ahí hay reportes de periódicos que mencionan lo desagradable de llegar a una escena y ver una masacre tan tremenda. Sí, sí, ¿entonces eran cuántos tiradores? Tiraron 8 personas de 4 de esta habitación y 4, ah, pues, ahí estoy señalando, 4 tiradores y en la calle se encontraba Juan López Aispardo. ¿Y usted qué tiene experiencia? ¿Cuánto tiempo cree que necesitaron para planear este asesinato? Aparentemente, aparentemente tuvieron un mes que habían llegado a rentar la casa de la calle Gabino Barrea, y ahí habían estado comprando pacas de alfalfa, aparentemente se estaban como flojeando como compradores de alfalfa, y ya habían tenido un intento una semana antes, al parecer, nada más que pasaron unos niños de la escuela y no pudieron hacer los disparos los tiradores, la pospusieron hasta que se presentara la situación del asesinato. Lo que pasa es que el estar los asesinos posponiendo y posponiendo una situación, debieron haber traído una situación de tensión acumulada por lo de que no se pudiera realizar. ¿Y estos asesinos? Me imagino, ¿de qué parte de quién venían? Uno de ellos era diputado, ¿no? Así es, traigo la lista de los participantes, la lista de los participantes que se encontraban en ese momento como actores materiales, Jesús Salas Barrea, o sea, la lista, sí, pues es que no te tienes que aceptar un poquito más, no, se va, eh. Oiga, y bueno, pues eran asesinos profesionales, ¿quién los mandaba o quiénes...? Bueno, esas son conjeturas, pero sí tenemos en la investigación de los libros de historia la lista de los autores materiales, seguro. ¿De los intelectuales no se sabe? De los intelectuales serían conjeturas, vamos a hablar de lo... Porque alguno puede decir de los intelectuales esos hechos, ¿quién se vio beneficiado? Vamos a hablar de los duros autores materiales, porque los demás, en los libros de historia, los autores materiales de este asesinato es Jesús Salas Barraza, que disponía de un rifle automático Winchester 73, o Chabado, y una pistola calibre 45. Melitón Lozoya traía un rifle automático y una pistola calibre 45. Román Guerra traía un rifle 30-40 y una pistola calibre 45. Juan López Sainz Pardo traía un rifle 30-40 y una pistola calibre 45. José Guerra traía un rifle 30-30 y una pistola 30-40. José Barraza traía un 30-30, un rifle 30-30 y una pistola de cañón corto calibre 44. Librado Martínez traía un 30-30 y una pistola Colt especial. Ruperto Vara, un 30-30 y una pistola calibre 44 cañón largo. Así están los hechos en los libros de historia. Ok, y bueno, hicieron esa ejecución y alcanzaron a huir. Alcanzaron a huir, menos Román Guerra, que es el que se arrimó a la escena a verificar la ejecución y resultó muerto con uno de los tiroteos. O sea, los mismos compañeros lo mataron. Pero posiblemente los mismos compañeros o uno de los sobrevivientes de los guardaespaldas de Pancho Villa, que estaba muy mal herido, le dio un disparo. Nada más hubo un muerto de parte de los sicarios. ¿Quién le dio el tiro de gracia? A Pancho Villa no le dio nadie, ningún tiro de gracia. Al que le vinieron dando el tiro de gracia es al coronel Miguel Trillo. Quizá por la confusión y el gran parecido de Miguel Trillo y Pancho Villa eran tremendamente parecidos. Y los sicarios, a la hora de llevar a cabo la ejecución, con la verificación de si está muerto o no está muerto, posiblemente se confundieron. Porque hay declaraciones en los libros de historia que aseguran los sicarios que le dieron un tiro de gracia a Pancho Villa en la frente y nunca, nunca. Esta representación es de Miguel Trillo. Como vemos, es muy parecido a Pancho Villa y Miguel Trillo sí trae el tiro de gracia. Este viene siendo Miguel Trillo. ¿Qué quedó colgado? Que quedó pendiendo sobre la ventana, sobre la puerta del vehículo. Y el vehículo que traía Pancho Villa era un vehículo... ¿Dutch? ¿Dutch? En 1900... Ah, el vehículo que traía Pancho Villa era un marca Dodge Brothers de Detroit, Estados Unidos, en 1992. Traía prácticamente Pancho Villa, un vehículo del año, dos años... Fue en 1920 y el vehículo era... ¿Entonces Pancho Villa nunca recibió un tiro en la siena? No. Ah. Hay muchas fotografías de Pancho Villa y su rostro no tiene ningún solo balazo en la cabeza. ¿Y hay algún dato que tenga que ver el gobierno federal en ese asesinato? Lo que pasa que ya para mí... Desde el punto de vista de un perito... Para mí, en 1923, Pancho Villa había afectado demasiados intereses, eso sí les digo. Demasiados intereses de los terratenientes, afectado demasiados intereses de los norteamericanos. Y este... Como que el presidente de la república dio luz verde para no intervenir. El presidente de la república era Obregón. ¿Y el secretario de Gobernación era a calles, va? De Gobernación, pero estaban muy bien parados. Por ejemplo, el secretario de guerra, todo eso, dio las facilidades de no perseguir a los... A los sicarios y que les facilitaran la huida. Pues hasta la mejor eran exmilitares. Porque traían excelentes armas los... Traían excelentes armas los sicarios. Y por eso, como dicen en la jerga de los sicarios actuales, los venadearon. A ellos los venadearon. Porque si no los hubieran sorprendido de tal manera, hubiera sido un enfrentamiento muy adecuado. Porque eran más o menos la misma cantidad de personas que traía Pancho Villa. Con la gente de Pancho Villa eran siete. Y allá eran... ¿Qué es? Ocho o nueve personas los sicarios. Se habían dado... Yo creo que usted con su experiencia, ¿sabe usted cuándo la gente es profesional o no? ¿No? Y cuándo, este... Pues planearon esto y cómo dispararon y etc. Yo creo que con los tipos de disparos y... Las armas eran las adecuadas. Las armas eran las adecuadas y cómo ejecutaron también eran adecuadas. Y era una preparación adecuada. Que no sé... Que no es alguien imprevisto. Pues de eso se trata. Un homicidio preparado. Un homicidio preparado. Porque si es alguien así, novato. Pues cuando está en la escena, pues a lo mejor hasta dispara a lugares que no. Y esto es centrado. Sí. El vehículo lo he ido a ver al museo de la casa Pancho Villa. Y está todo renovado. De hecho, pues el vehículo quedó como criba. O sea, el vehículo que está en la casa de Pancho Villa, ¿no es el original? Sí es, pero está rehabilitado. Y el vehículo este, el vehículo donde sucedió el asesinato, debe haber quedado como criba. Porque toda la aglomeración de las personas iban en el vehículo. La concentración de fuego era hacia el que iban manejando. Y debieron haber caído inmediatamente los que iban en el estribo. Los que iban sentados, ni chanza les dieron de sacar el arma larga. Porque yo he visto, por ejemplo, las instrucciones de ustedes más recientes. Cuando es alguien profesional, se ve dónde está situada. Sí, la concentración de fuego es al blanco sobre la persona que van a matar. De hecho, debió haber quedado el vehículo súper destruido, súper perforado. Nada más que el carrito que está en el museo de Pancho Villa ya está reparado. Ni las llantas son originales. Pero les agradezco mucho que me hayan... Si gustan hacer mi otra pregunta. No, pues estuvo muy interesante su intervención. Y este, fue la posición en la que iban los tripulantes del vehículo. Y la posición en la que guardaban los tiradores. Debió a... A lo mejor hay que hacer investigación más de historia. Que si tuvo participación y que rentó la casa. Pues dijo que no. Guillermo Botello. Imagínese. Guillermo Gallardo Botello es el que rentó la casa. Bueno, les agradezco mucho. No, muchas gracias. ¿De qué parte del país son? Todos somos de aquí. Ah, Toño Chao, a sus órdenes. Toño Chao. Maestraso. Gracias a nuestro amigo. Nos despedimos otra vez, déjenme grabarlo, ¿no? Para despedirnos. Y mi amigo Miguel. ¿Se está grabando? Pues muchas gracias. A nuestro amigo, de parte de Gerardo Chapa. Que es nuestro productor asociado. De parte de todo el personal técnico. Tenemos una buena acumulación de material, de libros, de historia. Así es, maestro. Gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Te agradecemos. Gracias. Esto ha quedado grabado para nosotros en Más Allá. Gracias a usted. Gracias a usted. Hasta luego, amigos.